Por tercer día consecutivo ocurrió un nuevo bloqueo de calle, protagonizado por familias que denuncian falta de agua en su comunidad. Esto se vivió en Ilopango, veamos. Visiblemente molesta, esta mujer se bañaba con agua directamente de una pipa que llegó a abastecerlos del suministro. Ella es una habitante de la comunidad San Bartolo 1 de Ilopango, que por al menos dos horas cerraron el paso en uno de los carriles de acceso al municipio. Los residentes de esta comunidad aseguran que llevan al menos un mes sin recibir el servicio y que las autoridades de la autónoma solo los engañan sin resolverles el problema. Pues nosotros queremos un servicio, un buen servicio, porque en otras ocasiones que hemos salido a protestar, en el mismo momento que viene la representante de ANDA, nos echan el agua. En el momento que está la prensa aquí, cuando la prensa se retira, vuelven a suspender el agua, el agua nos cae sucia. Después de una hora de cierre, un representante de ANDA llegó a la zona, pero se negó a dar detalles del por qué estas personas no reciben el suministro de agua. No estoy autorizada. ¿Será que nos puede ayudar? Buenos días. Buenos días. ¿Será que me...? Una de las afectadas dice que por ahora les ofrecieron dos pipas y se comprometieron a resolverles el problema. Una supuesta fuga que hasta la fecha nosotros no sabíamos, ¿verdad? Y ninguna explicación nos habían dado, pero estamos ahí esperando a que venga ella y que nos solucione ese problema. Por ahora, ¿qué opciones les han dado? Que tengamos paciencia, que de un momentito a otro nos ha dicho que nos va a echar el agua. Los afectados aseguran que la falta de agua en esta comunidad es muy recurrente, por lo que no descartan tomar las medidas necesarias para presionar a las autoridades de ANDA a que les den una respuesta definitiva ante la falta de agua potable en sus hogares. Con imágenes de Denis Bolaños, un reporte de Raquel Herrera.